Este programa es financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. Y amados bienvenidos, ella es Mayra, yo soy López y estas las noticias en 13 News. En Colombia, infortunadamente, los que son ricos pueden estudiar todo lo que quieran, pero la gente normal y corriente como usted o como yo a veces tenemos que ver truncados nuestros sueños porque no tenemos plata para estudiar y mucho menos para estudiar afuera. Si ese es su caso, esta aplicación le interesa. Mi beca es la primera aplicación que reúne el mayor número de becas para personas de habla hispana. Me di cuenta que sin las becas yo no hubiera tenido la carrera académica que he tenido, haber viajado y eso a nivel personal me cambió mucho. Y aquí decido crear el proyecto dianaspix.net, en donde ayudo y motivo a personas que quieren estudiar en el extranjero con una beca. Y para reducir ese tiempo de búsqueda de becas, lo que hago es crear la aplicación Mi Beca. La persona descarga la aplicación de manera gratuita y luego le pedirá cuatro parámetros. El primero es de dónde es, que en este caso es Colombia. El área de estudio, que quiere hacer la formación. La tercera pregunta es el tipo de estudio que quiere hacer. Y la última es en qué país la persona quiere estudiar. Aquí puede escoger más de una categoría, más de un país. Luego da a continuar y le aparecerá el listado de las becas que se ajustan a sus preferencias. Algunas personas creen que las becas son para las personas que son excelentes estudiantes, que fueron los pilos de la clase. Este es un mito, es el primer mito. Otro mito, la gente cree que esto es para las personas ricas. No es así tampoco. Las becas van dirigidas a personas que quieren estudiar y que no tienen los recursos. El tercer mito, muchas personas creen que las becas son para los jóvenes. Y eso es completamente falso también. Entonces, no lo dejes para mañana. Empieza a programarte, a planificarte. Hay becas de todo tipo para todos los perfiles, para todas las edades. Con lo cual es una oportunidad extraordinaria para formarte, estudiar y crecer a nivel personal. ¿Usted se va a disfrazar en la empresa, en una fiesta, familiarmente? ¿O no se va a disfrazar? Cuéntenos. Numeral 13 News, arroba Canal 13. Gracias a todos por siempre acompañarnos. Ella es Mayra, yo soy López. Y en cualquier momento, lugar y pantalla, más 13 News. Chao. Este programa es financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. La Autoridad Nacional de Televisión